También decidió tomar las calles la Confederación de Médicos Tradicionales, exigiendo la destitución de la directora de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud, porque no trabajaría con ellos y más bien conspiraría para dividirlos. No se presenta a los médicos tradicionales, es una médica académica que está dividiendo a la medicina tradicional y al mismo tiempo es una persona que ha discriminado a la medicina tradicional, está trabajando con otras organizaciones, no con los verdaderos médicos tradicionales. Ha sido posesionada por el Ministerio de Salud, pero lamentablemente hasta ahora lo primero que ha hecho es dividirnos a la medicina tradicional, discriminarnos a la medicina tradicional, no ha hecho una unificación a la medicina tradicional. Es por eso que estamos pidiendo su destitución inmediata de esta directora. Asimismo, exigen la restitución del Vice Ministerio de Medicina Tradicional. La medicina tradicional sí ha sido reconocida, ¿no? Mediante una ley, nosotros tenemos la 459 y al mismo tiempo teníamos nuestro Vice Ministerio que nos lo han quitado en tiempo de golpe de Estado, hermanos. Lo que estamos pidiendo es que nos devuelvan nuestro Vice Ministerio. Gracias. 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 Gracias.